Ya hemos trabajado intensamente con los bomberos y con el SAME. Se han trasladado 35 pacientes a través del servicio del SAME. De la doctora a la ministra de Salud va a dar el listado. Por suerte ningún paciente ha fallecido ni presenta una extrema gravedad. La ministra va a dar mayores resultados, rescatar el servicio del SAME de bomberos que rápidamente han trasladado a estos 35 pacientes. Y es imposible, también hay que decir que esta es la gente que ha sido trasladada. Son los pacientes que han sido trasladados, muchos pacientes que fueron heridos leves, contusiones, golpes, han sido autoevacuados a los respectivos hospitales. A través del número 136 del gobierno de la ciudad se va a dar un listado permanente, actualizado y minuto a minuto de las informaciones. Pero la ministra de Salud del gobierno de la ciudad va a dar el listado, va a dar el nombre y llevar tranquilidad a la población de que no hay ningún fallecido y no hay ningún herido que corra hasta el momento peligro de vida. Bueno, eso lo va a determinar. Ahora dejemos a la ministra y al ministro que pueda leer el listado. Los pacientes heridos que fueron evacuados por el SAME fueron 36. No hay víctimas ninguna en ninguno de los casos y fueron derivados a nuestros hospitales. Algunos pacientes han ido por sus propios medios después con síndromes confusionales o con traumatismos muy leves o con contusiones. Los pacientes atendidos y evacuados por el SAME fueron María Lagos, que fue al hospital Argerich, Gumercinda Serín, que fue trasladada al hospital Pena, Elina Sanguinetti, que fue trasladada al Ramos Mejía, María Pérez, que fue trasladada al Ramos Mejía, Manuel Soria, Ramos Mejía, Gisela Lucero, Rivadavia, Mercedes Gómez, Rivadavia, Gladys Farnich, Rivadavia, Gustavo Ramírez, Ramos Mejía, Gabriela Sea, Argerich, Agustín Aquino, Argerich, Antonella Fernández Vélez, Daniel Jiménez Fernández, Rosana Ivankovic Fernández, Lucas Moreno Fernández, Antonella Viega Fernández, Jessica Luquino Fernández, Raquel Ojeda Fernández, Juan Cruz de la Calle Fernández, Juan Cruz de la Calle Fernández, Gustavo Roque Fernández, Jeremías Berón Santoyani, Matías Velázquez, Argerich, Josef Asman Pena, Rafael Rizzo Piñero, Walter Rubio Piñero, Adolfo de Luca Piñero, Gustavo Cano Piñero, Sofía Sosa Piñero, María Laura Fernández López, Argerich, me lo pueden correr un poquitito, Argentina Flora Ramos Mejía, Minio Justina Ramos Mejía, Nazario García Ramos Mejía, Hernán Silvero Ramos Mejía, Amabelio Chávez Ramos Mejía, Nora Chávez Ramos Mejía, Elba Sanguinetti Ramos Mejía, Gustavo Ísala Ramos Mejía, Ledesma Ariel Ramos Mejía, Pérez María Ramos Mejía, Sosa Aurora Ramos Mejía, Sosa Federico Ramos Mejía, Lucero Roxana Ramos Mejía, Griselda Bruno Ramos Mejía, Sandoval Miguel Ángel Ramos Mejía, Galera Lorena Santoyani, Chihuay Cintia Santoyani, Aria Sabel Santoyani, Ricardo Fantini Santoyani, El SINAS Caterina Santoyani, El accidente ocurrió a las 7.35, a las 8.10 estaba el operativo terminado y los enfermos todos derivados a los hospitales de la ciudad. Una cosa, la lista se va a ir actualizando de acuerdo a que personas que van por sus propios medios a los hospitales, con lo cual estas personas, en este momento hubo 35 traslados que hizo el SAME y alrededor de 15 personas que fueron por sus propios medios. ¿Hay un policía herido también, Montenegro? Se va a empezar a consolidar esta lista con el tiempo, con lo cual con los que están yendo. El número 136 de la ciudad es el que tiene la lista de los heridos y los lugares en donde están. ¿Hay policía herido también, Montenegro? ¿Perdón? Hay una persona que es el MOTORMA, que está con consigna policial en uno de los hospitales de la ciudad. ¿Hay un policía herido también, Montenegro? Hay un policía que fue en medio de una... ¿Hay herido de gravedad? Hay 5 pacientes que son heridos moredados, que al momento de haber hecho el triage se determinó que no corrían peligro de vida, que estaban golpeados, fracturas, pero bueno, llevarle tranquilidad a la población, obviamente hay que esperar la evolución de cada uno de ellos. ¿Cómo sigue el operativo, Montenegro? ¿Perdón? A ver, Milton. ¿Es apresurado saber el motivo del accidente de Montenegro? Bueno, en un primer momento, los testigos... Sería irresponsable dar una opinión. Los testigos que escuchamos decían que aparentemente habría una falla del MOTORMA. Son los testigos, no somos nosotros. Es lo que hemos escuchado mientras se hacía el operativo. Pero bueno, eso deberá ser la justicia. ¿Qué juzgado está bajando en el Juzgado? Interviene el Juzgado Lijo, intervino en el operativo del SAME, el Grupo Especial de Rescate de la Policía Federal y los Bomberos de la Policía Federal. ¿Cómo sigue el operativo, Berni, ahora? ¿Cómo sigue el operativo? Bueno, ahora en este momento, el Grupo Especial de Rescate ha pasado una sonda por todos los lugares de abajo del tren y estamos esperando que el Juzgado autorice mover la formación para poder hacer un rastreo visual. Para ver, no hay, aparentemente no hay ningún desaparecido, pero es obligación rastrear, ya lo hemos rastreado con perros, ya se ha hecho con sondas de fibras ópticas en los lugares donde no se puede acceder y estamos esperando que el Juzgado autorice a desenganchar el tren para hacer una nueva revisación visual por debajo de los andores. Es lo que estaba diciendo, hemos revisado todo, estamos revisando nuevamente y esperando que el Juzgado autorice a desenganchar los vagones para hacer una revisión visual. ¿Y la lista que le hicieron eran más de 35 personas? No, esas son las 35, 35 personas fueron las que fueron atendidas por el SAME y trasladadas en ambulancia a los hospitales. A su vez, muchas personas que eran contusiones menores fueron autoevacuadas, fueron ellos por sus propios medios que el SAME está haciendo, recolectando toda la información hospital por hospital. Por eso el ministro ha dicho bien claro que en el número 136 tendrán la lista de, número 136, la lista de los pacientes que han concurrido por sus propios medios al hospital y que obviamente no son de gravedad. ¿Cómo evalúa el operativo? Bueno, lamentablemente es cuando hay una tragedia, pero tenemos que rescatar el profesionalismo y el compromiso con que trabaja siempre el SAME, bomberos y el grupo especial de rescate de la Policía Federal. Hubo tres detenidos, sí. Secretario, hay un policía herido. Perdón, hay un policía herido, la Policía Federal que estaba en el andén trabajando y cuando colisionó, obviamente, las esquirlas que se expandieron impactó sobre un policía, pero por suerte llevarle tranquilidad a la familia policial que no cubre ningún riesgo de vida. A ver, no podemos hablar, y esto así para terminar, no podemos hablar sobre una investigación judicial. Hay un juez, que es el juez federal Ariel Lijo, que está trabajando en esta investigación, se están haciendo peritajes y se están tomando declaraciones testimoniales a las personas de acá. A partir de ahí, sobre ese tipo de cuestiones, nosotros no podemos hacer más declaraciones. Como lo han dicho los ministros, y se los voy a reiterar, hasta ahora, después de haber pañado por bomberos, los que hacen busca y rescate con perros, con las ondas, no hay víctimas en la formación. El impacto se produjo 7 y 35, 8, 05, 8, 010, estaban ya todos los heridos en ambulancia y siendo trasladados a los hospitales del gobierno de la ciudad. Hemos utilizado un total de 80 ambulancias, 2 unidades de catástrofe, 2 helicópteros que ustedes vieron que han aterrizado acá. Por suerte, no ha sido necesario trasladar a ningún hospital del gobierno de la ciudad por helicóptero. Por eso les estoy diciendo que los 5 heridos, que decía el secretario Berni, están con patología gravida, están siendo evaluados, pero no corren peligro su vida. ¿Qué tipo de lesiones tienen? Fracturas y politraumatismo diversos. Chicos, hubo... El Motomar tiene politraumatismos, una fractura de tabique nasal, está en uno de los hospitales del gobierno de la ciudad. Producto del impacto. De choque, digo. Estaba atrapado y lo rescataron conjuntamente bomberos de Policía Federal y Samba. ¿Estaba consciente? Ustedes saben que a las 8 y cuarto dimos por finalizadas las tareas, pero nos quedamos todos hasta terminar con bomberos el operativo de búsqueda y rescate. ¿El bombero finalizó por alguno de los pasajeros? No tengo esa información y la verdad que no se la podría contestar. ¿Crescente? ¿Hay un policía herido? Tampoco le puedo dar información porque no lo he visto. ¿Crescente y bombero finalizó lo que es la búsqueda en los compartimentos entre vagón y vagón, teniendo el antecedente de Lucas Menguini Rey en febrero de hace 20 meses? Ustedes han escuchado al secretario Berni, así que bueno, bomberos le ha dado esa... Además del motorman, ¿otras personas atrapadas? ¿Cómo? ¿Además del motorman, otras personas atrapadas? No, no, no. De acuerdo al impacto, no es como el accidente anterior. El vagón prácticamente no ha sido como lo que estuvimos trabajando dentro del vagón. El impacto es frontal sobre un vagón. El resto... ¿Usted por qué cree que... Todavía no tengo los... Había varios menores. Los datos de los menores, pero le vuelvo a reiterar. El SAME a través del número 136 le va a poder evacuar a usted toda la... ¿Hay gente atendida en la estación? ¿Cómo? ¿Hay gente que está siendo atendida acá ahora? No, algunos que han tenido crisis nerviosa y que el equipo de factores humanos no ha atendido. ¿Todos los heridos fueron arriba de la formación? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A cuántos hospitales fueron derivados? ¿Ya está? ¿Quién es? ¿Son todos las formaciones o hay alguno que está...? ¿Cómo? ¿Hay alguno de los heridos que están en el andén o son todas las formaciones? No, no, son todas las formaciones. Son todas las formaciones. Gracias. Chao. 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 Chao.